A Melgar se complementó con Alexis Arias, Fabricio Cabrera, ex municipal. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué opinas del partido? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Un partido muy dinámico. Nosotros sabíamos que tenemos que ganarlo y el profe me dijo que entre y haga lo que viene haciendo en el entrenamiento. ¿Qué es lo que te dijo precisamente Marco en el momento que entraste en el segundo tiempo? No, que siempre entre libre, que entre con la confianza a jugar, que sea yo mismo que me quite la responsabilidad de demostrar que puedo estar en el equipo titular, que eso va a llegar poco a poco. Ya va levantando, despertando poco a poco el León del Sur. Sí, ya vamos demostrando ese juego que veníamos a principios de año. Creo que con la confianza, con el estar todos unidos en ser humildes y estar todos comprometidos, creo que vamos a seguir logrando lo que nosotros queremos. ¿Qué fue lo más complicado de Manucci, que es un rival que venía jugando muy bien? No, que tiene jugadores muy rápidos arriba, no sale mucho a presionar, pero en las contras es muy rápido y es muy vertical y sabíamos que tenemos que controlar eso para poder sacar un buen resultado. Gracias Fabricio. No, gracias a ustedes.